Mi nombre es Ignacio González, soy paraguayo, docente de la Universidad Católica del Paraguay y estoy cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Estoy investigando en la actualidad la incorporación estatal del movimiento obrero en Paraguay. Creo que es un tema muy relevante debido a la ausencia de conocimiento al respecto, además de que esta investigación permite entender cómo el Estado paraguayo fue intermediando entre la relación establecida entre el capital y el trabajo a lo largo de la historia del siglo XX paraguayo. Mi nombre es Georgina Sabatiero, soy estudiante paraguaya, estudio en la maestría de Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo Paraguay y estoy también en proceso de postulación al doctorado de lo que es la Flaxo México en la misma línea de las Ciencias Sociales. Actualmente llevo a cabo un proyecto de investigación que pretende analizar el proceso de urbanización del área metropolitana de Asunción desde la perspectiva de la estigmatización territorial y la segregación habitacional. Yo soy Claudia Spinci, soy investigadora del ID, Investigación para el Desarrollo. Comencé ahí, luego cuando terminé mi carrera de Psicología Comunitaria, empecé en un programa de jóvenes investigadores. Ahora mismo estoy desarrollando una investigación que es sobre la inclusión educativa de jóvenes en situación de exclusión social. Bueno, es un tema súper importante ya que acá en Paraguay un grupo muy grande de jóvenes se encuentran excluidos no sólo de la educación, del sistema educativo, sino de otros servicios sociales también. Soy Ana Portillo, estudié Sociología en la Universidad Católica de Asunción. Tengo planes de hacer una maestría en Brasil sobre educación y contemporaneidad y trabajé un proyecto de investigación sobre educación campesina. Se trata un poco de cuál es la oferta del Estado de educación para el sector campesino y cuáles son las propuestas alternativas de organizaciones campesinas. Cuatro de las jóvenes promesas de las ciencias sociales paraguayas que hoy por primera vez reciben en su propia casa un encuentro internacional para el que antes tenían que viajar al exterior. Son anfitriones del primer Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales bajo la consigna Los Retos de las Ciencias Sociales ante la Justicia Social. Es un Congreso que ha tenido una convocatoria, digamos, muy, muy amplia. Si contamos 360 ponencias, 360 ponentes aproximadamente, tanto la mitad del exterior, la otra de Paraguay, pero si contamos los inscriptos, que son más de 1.500, indudablemente, estamos hablando de alrededor de 1.800 personas que van a participar en este evento. Y efectivamente muchos, si no la mayoría, son jóvenes. El Congreso fue realizado en el marco de la conmemoración de los 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Uno de los fenómenos más interesantes que están teniendo lugar en las ciencias sociales latinoamericanas es el recambio generacional. En buena medida, el Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales, este primer congreso que estamos celebrando aquí en Asunción con CLACSO, da muestra de ello. Quizás es una buena oportunidad para pensar qué lugar tienen los jóvenes en el campo de las ciencias sociales en Latinoamérica y volver a abonar esa idea que venía de la reforma del XVIII del siglo XX de la tesis generacional. Que hay un motor de cambio, una capacidad de movilización que está vinculada a una generación que trae consigo nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nuevas sensibilidades frente, por un lado, de los temas de siempre y, por otro, a nuevos campos del saber. Una nueva generación de cientistas sociales paraguayos emergiendo en el siglo XXI. Durante el Congreso expusieron sus trabajos de investigación, participaron de conferencias e intercambiaron espacios de debate con participantes de otros países. Dalila Sosa recibió el premio MERCOSUR de Investigaciones sobre Políticas Sociales, otorgado por el Instituto Social MERCOSUR, Claxo y el alto representante general del MERCOSUR. Esta tarde participé del acto del Instituto Social del MERCOSUR, la cual presentó un trabajo de un análisis de caso de la articulación del programa Teco Porá en un territorio del Chaco paraguayo que fue seleccionado. Desde el norteño estado de Rondonia, en Brasil, la estudiante de maestrado, Angélica de Carvalho Fernández, se interesó por temas vinculados al MERCOSUR. Lo que me lleva a tener un interés en sí por el Congreso en relación a los asuntos abordados, en relación a los beneficios que puede estar traziendo, en relación a las apresentações que ellos tienen sobre las perspectivas que cada país en sí tiene presentado en el Congreso, y principalmente en relación a las dificultades que algunos países enfrentan en relación a la educación. El Congreso se organizó en 12 ejes temáticos que incluyeron, entre otros, asuntos como transformaciones agrarias, sistema educativo, género, etnicidad, trabajo y movimientos sociales. En seis sedes diferentes, 61 mesas de trabajo, 16 paneles y 7 conferencias magistrales, fue para muchos jóvenes un festejo, la celebración al fin de su propio espacio de reflexión y de debate. Es como, puedo hacer algunas comparaciones, así como se hacen los festivales de rock y toda esa banda que se hace en diferentes lugares, y es algo así. Te vas acá, o sea, tenés varios temas de los cuales podés hilar, y uno se siente muy involucrado en todo lo que son los temas, porque es como que está tocando base las realidades actuales. La verdad que es muy novedoso, aparte por los ejes temáticos que se van manejando en cada lugar y en simultáneo, tenemos gran participación de estudiantes de diferentes universidades y también exponentes de varios países, y para nosotros es fundamental esto, nuestra formación. Una nueva generación de cientistas sociales paraguayos pensando el país desde su propio país. El síntoma que participan tantos jóvenes es realmente que con ACID, conjuntamente con proceso de democratización del orden político de las ciencias sociales, han generado una renovación del campo, eso es evidente, digamos. A mí me entusiasmó mucho mirar el programa y no conocer a nadie. Me pareció un gran dato de una renovación profunda de las ciencias sociales y un compromiso de todos los estudiantes que participan activamente, preguntan y están muy inquietos por este congreso que realmente tiene una trascendencia internacional. La deuda todavía es grande. Fortalecer los espacios de formación, investigación y publicación, aumentar el número de becas a intercambios con centros académicos del exterior, crear carreras como antropología en la universidad pública. Pero entienden que es el comienzo de una nueva etapa de las ciencias sociales transformadas en políticas públicas, que en el futuro se nutran de sus investigaciones. En Asunción del Paraguay, Fabiana Freysine, Claxo TV, Agenda Igualdad. En Asunción del Paraguay, Fabiana Freysine, Claxo TV, Agenda Igualdad. En Asunción del Paraguay, Fabiana Freysine, Claxo TV, Agenda Igualdad. ¡Gracias!